Bueno, aquí estamos. Otro día más en la oficina. ¡Hostia! ¡Qué grana! El Macaira no puede. A full y no hay. Ahí, ahí. ¿Saldrá o no? A ver, con paciencia. ¡Saldrá o no! ¡Saldrá o no! ¡Saldrá o no! El Macaira no puede. ¡Tara que la vaina! ¡Saldrá o no! ¡Sí! ¡Saldrá o no! ¡Saldrá o no! ¡Saldrá o no! ¡Saldrá o no! Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Ya tenemos aquí. Si no quieres subir, vámonos ahí. Bueno, ¿estás? Sí. Otro que se va al agua, chiquitín. Dame las líneas. Cuidado. Se ha ido, ¿no? Se va. Míralo, míralo, míralo. Adiós. Sí, se va, sí. 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 Sí.